Vamos a hacer la segunda Copa Break de la cual Melisa fue la ganadora la vez pasada entonces vamos a formar cuatro equipos Melisa por ser la ganadora va a ser capitana de un equipo a ver si quieres dar un paso al frente haz de cuenta que tú vas a ser así como la rival a vencer por ser la campeona a ver si logras el bicampeonato vamos a necesitar otros tres capitanes los cuales van a ser nuestros tres alumnos nuevos Héctor, Lianela y Ceci cada uno de ustedes a ver tú que fuiste la ganadora volteate y escoge a un ¿pero qué es la Copa Break? ahorita me explico tú vas a escoger cada uno de ustedes va a escoger una pareja Gil ¿quién? ok a ver Héctor ¿a quién escoges? Gustavo venga Lianela ¿a quién escoges? a Pablo Pablo venga Pablo Anelita y por último Sefi a Yanni Yanni ok esos van a ser nuestros cuatro equipos ok vamos a pasar con estos cuatro equipos al Salon Break y vamos a jugar con la máquina ok ¿sale? ¿y ellos? no, ellos no participan nada más ustedes ocho no participan vamos para allá vamos Javi 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 ¿a quién se me hicieron? Javi ¿a quién se me hicieron? Javi ¿a quién se me hicieron? vamos 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 es como pueden voy a tener un vamos a ver vamos a ver vamos los ocho los ocho elegidos veamos la consecuencia va a ir a otros todos los tienes que ir apretando seguro conforme van a comprar las manos sí todos los tienes que ir siguiendo ok la última vez me dice me dijo por la razón en las máquinas 10 veces no, no, no hasta que pierdas a lo mejor ahorita les indica maquinita te voy a ganar pero si hay un fin no, hasta donde veas ok, ya está donde veas hasta donde veas hasta que te equivocas a ver, ¿quién lo ha jugado? el juego de aquí Obviamente los nuevos, ¿no? Y yo jugo unos horas y mal Oye, estábamos en clase, mira, mira No sirve eso, no sirve ¿Estamos platicando? ¿Qué, qué, qué? Ok Las reglas son las siguientes Un integrante del equipo Va a ser la voz, quien va a decir este... Va a dar instrucciones O sea, va a dar la instrucción de Qué color se tiene que presionar Si el... El 1, el 3 Exactamente, el 1, 2 o 3 El otro... El otro miembro del equipo tendrá que permanecer en silencio Y seguirá las indicaciones de la voz cantante Ok Pero el otro es el que le pica Exactamente O sea, uno habla y el otro pica Exactamente Y el otro no puede tomar decisiones Uno, o sea, uno de los dos del equipo Va a decir cuál botón pica A ver, un momento Pero si por ejemplo yo le digo a Melisa Es este y ella piensa que es otro Tiene que picar el que yo le digo Claro Claro Y eso dice ahí ¿Y dónde estás tú? Eso dice ahí El que suena la voz cantante tiene que... El otro tiene que decir que suena la voz Exactamente, o sea, tiene que estar súper abusado El que lleva la voz cantante tiene que... El que suena la voz cantante es el que decide Es el que decide Ok Ah, lo que pasa es que... A ver, para los nuevos Ok ¿Cómo funciona esto? Vamos, sí, sí Aquí tenemos uno, tres y cinco Ok Aquí están los números Uno, tres O sea, uno, tres, cinco Ajá Picamos un botón Y sale una... Una botellita de ring Sí Ajá Una vez que picamos, luego, luego Tenemos que picar uno de estos tres, este... Ok Botones Y... ¿Alguna vez han jugado un juego que se llama... Simón dice? Ajá Ajá Sí, sí, sí Sí, sí Ajá Eso tiene una secuencia Tiene una secuencia de colores que se va aprendiendo Rojo y apretando ¿Hace cuenta? Rojo y naranja Exacto Luego rojo, naranja Exacto Ajá Y aquí es a ver quién logra mayor cantidad de... No, pero no es uno, 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 uno O sea, ya no es competencia No vas a ver quién hace más A ver quién, exactamente A ver quién hace más A ver, igual empezamos con el equipo de Melissa Que ya ha jugado ¿Quién lleva la contabilidad? La producción va a llevar la contabilidad Yo no entiendo Otra, o sea Fue eso, pero él no tiene que ir tirando fuerzas todo O nada más si me atoro el medio A ver, vamos a... Sí, vamos a... A ver, hacemos un juego de pruebas Sí, pero es que no entendemos como... Lo de la voz y eso Lo que yo le dicte ya lo tiene que hacer O por ejemplo es de que ella puede ir picando Y donde se atore yo le digo Ajá No, lo que... Si ella es la voz cantante Ella va a decir lo que tú picas Aunque yo creo que esté equivocada Ajá No, pero porque es más lento ¿Me entiendes? O sea, si es esto Él me tiene que decir fresa para que yo le pueda picar ¿O cómo? No entiendo porque está... Sí, es si se fresa, salida, coco Ajá O sea, sí Debería de ser, debería de ser, este... Sí, debería de ser, este, por sabores No, no, no Me refiero a que debería de ser que la voz ayude cuando el otro se atora O si no están de acuerdo Vamos a hacerlo así Porque luego, luego eso nada más gasta más tiempo Aparte, si tienes que decir cada fruta nada más gasta más tiempo Sí, exactamente Es que si hay dos piñas O sea, nada más va a intervenir cuando... Exactamente O para que el que la voz se va a equivocar Sí, para que sea más fácil Va, va, va A ver, un cáliz Un cáliz Va, va una de prueba Va Una de prueba para que los nuevos... Se pueden hacer por allá ¿Se pueden hacer por allá? Tantitos ¿O mejor corremos? Sí, yo le pico Sobre todo y se acerquen los nuevos para que vean cómo está el... ¿Eso es cáliz? No, vamos a hacer una prueba, producción Esto es así como de muestra para que entiendan todos cómo es el funcionamiento de la máquina Ok, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer real, o sea, no lo voy a llevar mil Voy a hacer cinco, ponle tú Ajá, para que... exactamente Así que va a perder a propósito después de cinco o seis para que todos los nuevos tiempos O decir, ahí consigue para que Gil me diga Exactamente Entonces picamos, picó tres Luego se le pica aquí, ¿no? Ajá ¿Empezar? Empezar, y ahorita va a empezar una secuencia ¿Se van a apagar todos? No Es que a veces no funciona No, pero es que... Porque lo que tienes que picar más bien es esto de acá, de acá arriba Era este No, pero el primero que encendió fue este No, 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 pero se picaba Yo creo que lo tienes que picar de inmediato Sí, es que creo que tiene que ser prácticamente... Una vez de que le picas ahí al número Prácticamente luego, luego tienes que picar ¿A cuál? Dale, dale, dale Yo creo que alguna de estas tres Agárralo Mi amor, yo... Sáquelo Ahí está A ver, sáquelo Pero yo ese ¿Pero, profesor? Tum, tum, ¿ves? Eso es de naranja y eso Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ajá Ay, ¿cuál sigue? Te faltó de arriba Exactamente Así Ay, muy especial de música Eso es así como el cocheo Imagínense ya cuando van 10 secuencias Ya, pero... Claro Ok, ok, ahora sí va Vale, buena Sí, no hay más volumen Ay, perdón Eso también fue gratis ¿Quién quiere? Muy gratis No sé si en algún lado se... Ok, todo el mundo en silencio para que escuchemos bien No, no puedes preguntar que dónde hay volumen de la máquina ¿No saben si en algún lugar se le sube el volumen a la máquina? A ver, es que está lento, te lo voy a marcar A ver, déjame chequear acá atrás No, ¿verdad? Bueno, será visual Sí, entonces guarden silencio Ok, entonces nada más todo el mundo en silencio Para que quede más claro Ok ¿Y quién nos va a ir contando, tú? Producción Ah, producción No, no, empezá vos haciéndolo Y si tenés una duda, pregúntame Yo soy capaz de... A ver, shh Entonces... En silencio de todo el mundo Prodícame Sandía Mora, espérame Voy a saber el otro que falta para que lo prueben Ah, ya Ah, no Pícale Ahí está, pícale Ahí va Ahí está Ya empezó en la cuarta No, no Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí. Gracias. Gracias. Cállate, Pablo. Gracias. 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 Mela y Melissa aquí al Salón de Canto 3, por favor, para una cuestión de vestuario. Rápido. Ahorita seguimos, ahorita se nos deja. ¿Qué otro equipo está disponible, Héctor y Gus? A ver, aguantenme un segundo. No, 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 Melissa. Son diez. No, más de diez. Son diez. Pero hubo más de diez. Es que Melissa está cañona, güey. Realmente yo la guié dos o tres veces a lo mucho, güey. Melissa la vez pasada fue la que ganó. A lo mucho tres veces le dije porque estaba dudando, pero como tres, dos veces se me hace que fue el que dudó y le dije. Lo sé de Inmas, la secuencia estaba fácil. Bueno, a mí se me hizo fácil. También yo me lo prendí. Pero él sí está cañon en eso. Yo creo que él ha jugado mucho eso de chiquita. Sí. ¿Qué último fue esta de ustedes? Es que yo tenía, yo tenía juegos de esos así como que trabajan el cerebro. Yo compraba esos de niño. Ah, sí. Bueno, me olvidé, me olvidé la pina. ¿Qué es? Ansiedad. ¿No leíste? No. Te olvidé. Ah, no sé. No, no sé. No, no sé. Pero es que te quiero apretar del lugar, pero... No sabes. Creo que quiero hacer, darte caña, pero... Chau, creo que no cabemos aquí. Chau, no, 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 no. Tu madre, hija. Sí, hijo, lo mismo yo he hecho que no ande diciendo eso. No le digas tú, Gil, cuando lo veas porque... ¿Sabes que no? ¿Qué te ha pasado con el Manuel? ¿Qué hace 10, 15 días? Oye, oye. Y espérate, ¿por qué van a traer chocolates y no sé qué tanto ahorita? No sé duerme más hoy, Julio. Hoy no duermo. Hoy no duermo. No, aparte lo tiene merecido porque él ganó con nosotros. Pero que rico es estar aquí, después de todo rico estar aquí. Hola, mi amor. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pero por supuesto. ¿En la academia? Quiero ir. ¿En la academia? No, 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 no. No quiero ir. Chucha, te lo dije. Esto es un sueño y chorraría. ¿Qué será? Yo creo que el premio va a ser otra cena, ¿eh? ¿De quién? Que a lo mejor no te dan premio otra cena. Ah, no, te va a dedicar. ¿Qué fue? ¿La con Melissa? ¿Cuál fue el premio pasado? ¿Cuál fue el premio pasado? ¿Qué fue el premio pasado? ¿Uy, cómo crees? Una cena. ¿Una cena? ¿Dónde? Hay gente que traigan tu novia y ella que le traigan a papá. No van a traer nadie hasta creo. ¿Pero qué te pensaba? ¿Pero para ti era? ¿Qué? No queremos ser, no queremos ser a los novios y ya. ¿Para ti y para quien tú escogieras? ¿Que te den...? ¿Cómo lo llamo cuando van...? No, lo más probable es que yo conmigo en la cárcel, ¿no? Oye, tengo que ser individual. Si era individual, pero estoy escogiendo la persona. ¿Tú estás solo, no? ¿Solo en ese sentido? Sí, pero... Yo nunca estoy solo. Ah... Pero si estás solo, ¿no? ¿Ahora? ¿Te gusta papito? ¿Se puede ser? 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 ¿Este cuarto de breaka tiene un efecto sobre... ¿Sobre los hombres? ¿Qué barba? ¿Aquí donde Jesús quiso besar a...? ¿Se puede ser? ¿Te quiero, amiga? ¡Oh! No, para mí sí es... Son todos muy buenos amigos. Ay, un tonto. ¿Te quiero. ¿Sabés? Mucho. Yo también te quiero mucho. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Cada día los quiero más. Igualmente por ahí tendría una especie de acercamiento, pero... de amigo. Es de cargada. ¿Te lastimaste? Mira, aquí tengo un hinchado Mira, aquí tengo un hinchado Mira, aquí tengo un hinchado Si pierdes, no pasa nada Si pierdes, no pasa nada Ay Ay O sea, porque si te pones nervioso A la madre Pero fue de la nada Fue de la nada, como que me dio un dolor de cuello ¿Por qué tengo un hinchado aquí, güey? ¿El cuello? ¿Por qué? Si, si, no, está bueno A mí me gustó, me encendí, mona A mí No sé a vos ¿Por qué cubana? ¿Te gusta la fresa? ¿Por qué te gusta la fresa? ¿Te gusta la argentina? Le gusta la fresa porque le gusta el frutillón El frutillón es esto ¿Cómo no le va a gustar, boludo? ¿Te gusta Pablito? Le encanto, pero es mi amiga Yo ya hablé con vos Vos estás enamorando Pero yo te dije que no Yo te dije, tranquila, mi amor Lo que más me gustas de este acento Si Pero si es verdad Pasa que como yo hay 40 millones A ver, de cada hombre de la casa Lo que más te gusta, de todos los hombres de la casa Lo que más te gusta de cada hombre ¿Qué? ¿Y ahora qué es tu ataque? No, no, es una pregunta ¿Cuál de todos los hombres es el que te gusta en la casa? ¿Por qué le haces esa pregunta, boludo? ¿Se lo hizo Gil? ¿Se lo hizo Gil? No, no le hice esa pregunta Le dije que qué le gusta de cada hombre de la casa Oh, perdón Entonces, ¿qué te gusta de cada hombre de la casa? Ay, no sé No, mejor di que este hombre te gusta Tiene que haber algo que te guste Es que mi mejor parte ya la he visto No, no Es que la mejor parte todavía no la he visto ¿Eh? Es que ya no viro nadie buscando lo que me gusta No, pero digamos en el estilo de las personalidades Ajá Es que te gustan Personalidad, físico, lo que sea O sea ¿De ti? Sí Quierre, me pareces un hombre muy sincero Muy... bueno 0-5 yo nomás Ok Con unos sentimientos muy lindos Y acabó el break Nah Y muy por ahí Muy por ahí Ok ¿No podemos seguir aquí con... aunque sea con un equipo? Sí tenemos un equipo completo, ¿no? Sí uno Gustavo y Héctor Gustavo y Héctor Gustavo y Héctor Y tenemos aquí... ehm... Y... Janine, ¿tú estás con quién? No, pero que tenemos aquí con... No, yo estoy con Ceci y yo estoy con... este... ¿Cómo está con Janine? ¿Pueden Héctor y Gustavo? ¡Claro! Ok Vamos este... entonces con el equipo de Héctor y Gustavo Aquí estamos a testigo, ay, el número de número de calavera Bueno, vamos... vamos a agregarle algo de sabor y lo van a repetir a ustedes Lo van a repetir a ustedes Lo van a repetir a ustedes Venga, venga, venga Uno de ustedes dos va a estar vendado Ajá Ok Y el otro va a ir... Haz de cuenta, si tú estás vendado Yo te voy a ir agarrando aquí la mano A ver, tal, tal, ¿no? A ver, luego... tal, tal, tal... Ajá, ¿tú qué estás haciendo? Profe, pero es que eso no tiene chiste porque ahí el otro... Prácticamente nomás es el títere Así tiene que ser... Está mejor trabajando en equipo por la mente... Es lo que entendí de la dinámica Así lo quieren Claro, es lo que entendí de la dinámica En todo caso podría ser de que... Si es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Así es Así es Así es Así es Así es Así tiene que ser No ayuda el sonido Así es Pero sería padre que fuera, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Y ya el que... el que está vendando que le vayan diciendo la secuencia y ya lo vas No, no, ya no inventé No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¿Quién va vendado? De ustedes dos No sé No, pues yo No, pues tú vas a ver, ¿no? Como quieras El más inteligente El más inteligente Ok Entonces... Ok Hay que... Hay que picarle ahí al... La primera... Al número para que salga Y luego picarle... Y luego, luego picarle a uno de los botones Ok Ahora, porque está peinada como maestra de primaria, no significa que me puede regañar No sale nada No, pues él está explotando el cuatro, es el uno, ¿no? Ya le presté Retira el producto Ah, sí A ver, ahí abajo No han sacado nada ¿No hay nada? No, profe Sí, no, no Es uno, tres y cinco A ver Ya salió un Brex por todos lados No le da Aquí, para que se vea la marca Ahí está ¿Dónde picas? Ahí está Ahí está, abusado Totalmente Totalmente El dedo biólico, ¿eh? Cuando uno sabe... Cuando uno se sabe que quiero hacer A ver Alja 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 Si dice esto, dice que si ¿Qué? Si no ve nada Pasa así Hijo ¿Qué? Ya lo regaron, ya lo regaron ¿Dónde era? Regaron la plaza, sí Pero siguió, ustedes no perdieron ¿Está? ¿Sigue? No, sí perdieron No, sí, sí perdieron ¿Le hizo la secuencia correcta? Porque no le hicieron el tiempo, pero no habían perdido No, sí, le hizo la secuencia correcta Le está enseñando la secuencia correcta Le está enseñando la secuencia correcta ¿Tú eres pareja de? Sí, de mí De Pablo ¿Quién está ya está? Ya pasamos Bueno, mamá ¿Qué tal? Es que le estamos agregando A la gente que sea lo que yo quiera Le estamos agregando dificultad Algo de veneno ¿Vos te tapas eso y yo te manejo la mano? ¿Eh? ¿Tú vas a manejar? Así que te pasa horror Cosas que nada Me contaron tres Pero es que tú casi no sabes ¿Cómo no sé? Mejor yo Sí, mamá Le doy la responsabilidad de eso Ok Bueno, mami Tú Ok Oh, miráme un poquito ¿Tú le vas a agarrar la mano a Pablo? ¿Tú le vas a agarrar la mano a Pablo? ¿Tú le vas a hacer lo que quieras? Hace nada Eso no Le agarras la mano Pam, pam, pam Pam, 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 pam ¿Cabas? Me dio Abusada tú díganla Vamos a ver si ganamos Vamos con la nena acá Vamos Espera, tenemos que apretar acá Pero tú eres bueno Si eres bueno No, no soy yo ¿Pero vos sos buena o no? No sé ¿Pero soy inteligente? Sí, pues sí ¿Con cuánto fue tu pulmario en la prepa? ¿De verdad? ¿Cuánto fue tu pulmario en la prepa? ¿Cómo fue? A ver, me pongo este, pues A ver, siéntate, Héctor Para que no se ve que entiendes No ¿Me entiendes? Ok ¿Y luego qué hago? A ver, hay que picarle acá a uno de los ¿Algodón? ¿Tres? ¿Tres? No, 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 el tres feo Ah, ¿cuál? ¿Cuál quieres? Este Cinco Cinco Y va a salir Y le picas algún Picarle apenas salga No ha caído Supuestamente debería Sí, vamos que no hay más Vamos con otro Vamos con otro Quiere de haber producto adentro ¿Qué quiere? Aprieta, dale El de coco, el de coco este No hay más A ver, pigo ya uno A ver, él les voy, él les voy A ver, gíme, dame una mano Mamá o papi A ver, ¿le vas a este, profe? A ver, a ver si le va a picar yo a uno, ¿eh? Bien Maestro, ya tienes un olorcito Me voy a ir a un olorcito Ahí va Dale, ahí va Y pícale al Se los pone así Los Si no se va a hacer la cena A ver, se va a hacer Ok ¿Qué pasa? ¿Primo? No Bien ¡Ya! ¡Ya está horrible! ¿Qué era esta? ¿Qué era esta? Seis hicieron ustedes, seis ¿Hicieron seis? Seis, ellos hicieron Ok ¿Y quién nos falta? Bueno, ya quedamos calificados, ¿no? ¡Ya, ya, ya! Gracias, Pancho Tienes que regresar Gracias, vamos a participar, ya perdimos Nos vamos Sí Gracias Buen La próxima espera No, 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 no No, no, no No, no, no Nos falta Bueno, tiene que hacer otra vez Medusa con quien Nos Falta, Ceci Tú vas con Ceci, ¿verdad, Janil? Le va Trabajo con la meñería Le va, Barbaro Tú vas con Ceci Trabajo con la meñería ¿Te arranco la meñería? ¿Te arranco la meñería? No hables más No hables más Alejandra, te odio Tenemos que esperar a que lleguen estas chicas Con su permiso yo voy a probar uno de Sandía Moras Adelante, maestro Este me lo he probado El de piña coco está bien rico, me dijeron ¿Sí? ¿Cuál es el de piña coco? Ahí está, el amarillo ¿El amarillo? Me dijeron que es el que está bueno, dice Ronald Maestro, se deshizo, ya pruebe No, este Y si te agarro, ya tomo el otro Y si no, luego me tomo el otro ¿Cuál es el problema? Ese está muy rico Está rico este, ¿eh? Todos están ricos Este es el vaporizador, ¿verdad? Sí ¿Cómo se usa? No sé Y Melisa hay trost ¿Tú te vas a vender? Claro Obviamente Claro Sí, Melisa es más retencíva que yo Sí, sí, sí ¿Retentivo, retencíva o...? Retentiva Retentiva Más retentiva que yo Tiene más retentiva A ver Tiene más retención que yo, sí A ver, chicos, siéntense derechitos Se ven muy feos, Ceci ¿Por qué, hombre? ¿Por qué no se ven guapos? Ya, llegué a ganar A ver, ya dijo Ceci Dale, que me voy a tapar los ojos Venga, Ceci Disculpe, estoy Quítate los tacones Para que veas bien Dame acá Así Quítate los tacones Para que veas bien No era la cubana Ya dijo Para que vengas Para que vengas Para que vengas Está muy grande Ven tú para aquí Yo con la mano aquí Ahora yo me tapo Y tú me guías Ay, no Bueno, así es la dinámica ahora ¿En serio? Sí Ahorita vamos a repetir, Melisa y yo ¿O prefieres tú vendarte y que... No, 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 no ¿Pero cómo te voy viendo? Niña, tú buscas la mano Tú le agarras la mano y le picas ¿En serio? O sea, le agarras así Le agarras la mano No, a ver No, en serio Le agarras así, así Naranja Ok Niña, te sé lo mismo Con mi mano, tú tranquila Ok Ponle cinco Y te sientas Tranquil Para no tocar Ay, bueno, me da que se me hiciera esta cosa No cayó nada A ver, compito No hay nada abajo Sí Es que tiene que caer Creo que efectivamente hay un break Es que había uno ahí seguro Estaba ahí atorado Ahí está Ahora sí Ahora sí, siéntate Con dos sientas Eso es Sí No hay nada abajo ¿Sigue hasta qué? Sí Solo... No hay nada abajo Sí No hay nada abajo No hay nada abajo Sí López ¡Suscríbete! 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 Sentí que no tocaste con el dedo mío ¡Buuu! 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 ¡Maestro! ¡Pero igual que quedarse a ver cuál es el que... ¡Buuu! ¡Moder! ¡Gracias! A ver quién sigue, ¿no? ¿Con quién? Sí, lo que pasa es que se le ha dado el tuve... Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... A ver qué gana... ¿Por qué? ¿Por qué? Para que participen los dos. Que hagas de cuenta que supuestamente yo voy a estar vendado, tú agarras mi mano y vas picándola. Ok. A ver, aquí está la vida. Tenemos que superar nueve, que fue el récord. De Gianni Lenny y de Ceci. Nueve. A ver, ya tenemos esto. Pero nosotros ganamos. Sí, pero lo quieren que lo volvamos a hacer, pero ahora yo vendado. ¿Pero por qué nosotros vendados? Porque todos ellos... Todos ellos vendaron. Los vendaron. ¿Y lo hicieron así? ¿Sí? ¿Por qué no? Uno maneja la mano de otra. Sí, o sea, tú le agarras la mano a Gil y vas pam pam pam. ¿Qué tal quieres que ponga? ¿De tu lado izquierdo o de tu lado izquierdo o de tu lado derecho? ¿De qué lado me quieres? Lo que te sientes más cómoda. Ok, lo voy a poner y después me trapo va. Venga. A ver, espérame. A ver. No, tú, tú ponte así. Y pon tu mano floja papá, que yo adelante lo voy a hacer así. Flojito y comparando. Dejo el dedo así que se lo voy a hacer el dedo. Sí, como quieras los dos. Pícale al cinco y después pícale al coco. Ok. Pícale al cincón. Pícale al cincón. Pícale al cincón. Sí. Siguiente secuencia Siguiente secuencia Siguiente secuencia Siguiente secuencia Siguiente secuencia Siguiente secuencia Siguiente secuencia. Siguiente secuencia. Siguiente secuencia. ¡Hala! Ya ganamos, ¿eh? ¡Ganamos y ganamos! Ya. Pero completalo, no importa. ¡Ganamos! 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 Bueno y... Bueno y... Y Melisa sigue siendo la campeona, ¿eh? Según yo hicimos 12. ¡Bien! ¡Nos tuvimos que... ¡Nueve! ¡Nueve! A ver, 11 o 2 hicimos. A ver, un saludito a las cámaras con Break. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? Yo supongo que acá. ¿Acá? No, tú no. Lo que ganaron. ¡Ah! Please, hay que hacer... ¡Gracias Break! 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 ¡Woo! ¡Acabé mi 2011! ¡Woo! ¡Ay, perdón! ¡Gracias, chao! ¡Picampeona! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Ahí sí, ¿no? ¡Descanso! ¡Bien, tú muchachos! ¡Gracias, Melisa! ¿En qué nos ganamos? ¡Gracias! ¡Qué bueno las cosas tienes! ¡Ah, no hay nada! ¡Ok! ¡Vámonos a la casa! ¿No hay algún premio? A ver, pregunte. Que el premio se los... Sí hay... Que sí hay premio, pero se los dan después. ¡Ah, bueno! ¡Sí va a haber premio! ¡Muy bien! ¡Descansen, chavos! ¡Gracias! ¡Totos en la casa! ¿Todos estos ya están vacíos? No, están llenos. No, están llenos. Hay que llevarlos al referente. Sí, por si no se van a echar perder. ¡Ay, este sí está vacío, perdón! Este ya lo tomaron. Este sí ya fue. ¿No? Estos están cerrados. Este ya lo tomaron. Déjame luego para... ¿Quiero probar el de piña, Coco? ¡Perfecto! ¡El profe! ¡El profe! ¡Woo! ¡Ganamos, Meli! ¡Woo! Yo tenía confianza en ti. A mí en cuanto me dijeron vendado, dije yo voy vendado. ¡Sí! Chicos, todos a la casa tienen una actividad. Emanuele deja las cosas en su lugar, por favor. ¡Viva! ¡Otra actividad! ¡Comprada! Gracias.